Ana Iriz fue vista por última vez en la colonia Villa Fontana de Ciudad Obregón. Activan alerta Amber para dar con el paradero de Ana Iriz Navarro Quijada de 11 años de edad. Se encuentra desaparecida desde el día miércoles 06 de marzo. La niña fue vista por última vez cuando salió de la colonia Villa Fontana de la ciudad de Obregón, mismo lugar de donde es originaria. Ana Iriz Navarro Quijada es de complexión delgada, tez morena clara, cara ovalada, ojos grandes, de color café obscuro, mide 1.56 metros, sus cejas son escasas, tiene frente amplia, cabello ondulado, color café castaño, nariz mediana, recta, boca grande, labios regulares, como seña particular. La niña de 11 años tiene un lunar chico en el labio inferior. Hasta el momento se desconoce el paradero de la niña, sus padres se encuentran muy preocupados, temen que su hija sea víctima de algún delito. ¡Suscríbete al canal!